Este domingo la selección de Francia se llevó a la Copa del Mundo por segunda vez en la historia de sus mundiales, después de obtener un 4-2 contra Croacia. En el estadio Luznik y de Moscú los aficionados estaban al borde del Éxtasis, una selección croata que maravilló a miles de personas en todo el mundo, un equipo imponente y rápido para concretar buenas jugadas. Por su parte, Didier Deschamps mostró un equipo consistente que los llevó a la victoria, 20 años después de la que levantaron en París. De acuerdo con Vanguardia, Griezmann, Mbappé y sus compañeros, emularon a Zidane, en sí o incluso Barthes, de aquella Copa. Los franceses mostraron su juego al mundo, y este mundial ya está escrito en la memoria de los aficionados y grabado en la historia del fútbol. Esta ocasión entregaron los trofeos mundialistas Mbappé, al mejor jugador joven, el balón de oro del mundial se lo llevó a Luka Modric, mejor portero del mundial, Courtois. Miles de franceses están de fiesta en cada una de sus ciudades. Miles de galos decidieron ver la final en la calle, en el trabajo, en sus hogares. El país está colmada de alegría y regocijo por esta copa que los vuelve a colocar como los mejores del mundo. Por su parte, cientos de medios se han ocupado en recuperar las mejores fotografías de las aficionadas, quienes fungieron como las musas de este mundial. Las hermosas francesas y croatas también se llevan el reconocimiento en esta mundial, por decorar con su belleza las gradas, las televisiones y las redes sociales. Roasia fue un gran equipo, su fútbol es igual de poderoso que los galos, sin embargo, el nerviosismo y la desesperación se apoderó de ellos en su primer final mundialista. Solo queda esperar otros cuatro años para vivir otra fiebre mundialista. Con información de La Vanguardia y el de Forma Fotografías del de Forma Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook